Bueno, ahí empezamos a probar los cruzadores que terminó Gustavo para Alemasei. Estamos probando con esta versión, que es más suave que esta, ¿no? Tenemos las dos opciones. Este es un invento que hizo un japonés, un gurú, un oriental, y este es uno que hicimos con Gustavo, que nos pidió Alemasei. Ponelo, ponelo nomás. Este suaviza mucho más por los capacitores, ¿no? Que son enormes en aceite. Ale se encargó de conseguir las cosas. Capacitores de Western Electric. Alemasei, no hablamos de él. Este es el otro, ¿no? Este es el... Lo estamos probando con un driver 24-45, no con el... Es solamente con modo prueba. Este está con el pote Luzman enorme, que hizo un gurú oriental. Bueno, ahora estamos probando... Este crossover va a tener dos opciones, de escucharlo con esta opción o con esta, directamente, ¿no? Es para drivers muy agresivos, ¿no? Estamos con 24-45, como le dije recién. Ahí se ve. Con horn de dos pulgadas. Este suaviza muchísimo más que este. Este es para más transparencia. Este es para el JBL Hartsfield, en realidad. También puede utilizarse en otros... en otros crossovers. Para otros equipos. Por ejemplo, el Paragon. Es un crossover muy, muy caro. Bueno, es... No está al alcance de cualquiera. Alejandro se encargó de traer los capacitores Western Electric de afuera. Gustavo en armar todo el crossover. Este diseño también se modificó. Estaba muy desprolijo. El pote Luzman es enorme, ya lo mostramos en otra ocasión. Resistencias Mundor. Capacitores B-Cap, también. De muy alta calidad. Y caros también. Las bobinas también son muy caras. Y bueno, son dos opciones. Una más suave, para que él escuche con más suavidad. Y otra con... también con variedad del pote para el crossover. Para variar la frecuencia. Este es más suave. Es una versión más suave, ¿no? Bueno. Acá estamos con el trabajo final. Muy prolijo, como siempre. Te llevo preguntado con mucha prioridad. Todo se hizo. Se hizo la caja, los terminales, todo, ¿no? Ya les expliqué que este pote es Luzman. Tope de línea. Capacitores B-Cap. Capacitores en aceite. Estos son antiguos. Y esto fue todo modificado, ¿no? Porque... El muchacho este lo había hecho de una manera muy... Había quedado muy desprolijo. El oriental, ¿no? Bueno. Una muestra de... Cómo van quedando estos trabajos. Así que a disfrutarlo, Ale. Se lo vamos a entregar a Ale ahora. Bueno, un abrazo gigante a todos. Además, repito, crossover para JBL. O Altec. O pueden ser Klipsch, también muy agresivos. Bueno. Driver para poder controlar la agresividad que tiene. Sobre todo, en realidad, para driver de dos pulgadas. Que son drivers para exterior o para salones muy grandes. Acá está en dos vías, nada más. Está trabajando en dos vías. Hay una opción para tres vías también. Para el Twitter. Gceso! Con un abrazo gigante a todos. La broza con suようidad. Gracias por ver el video